¿Qué pedo que ves de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefer Juegos Hoy vamos a hacer una crítica a la película de Alita Battle Angel, vamos a tener aquí al Rey Waffle también Nada, tengo que recalcar que estamos en mi set porque su set es una puta mierda Y no caben dos personas de manera normal y decente, no hay dignidad ahí Yo solamente tengo que recalcar que el que me dio ese puto set es este güey O sea que si es una mierda es porque él es una mierda de persona Ya pronto va a tener un mejor set A ver, vamos a hablar de Anita, de Alita De Anita la wefanita Es un nuevo concepto que estamos probando Se llama hablar sobre películas y dar opiniones Es algo que estamos inventando en el mundo en general Y vamos a estrenarlo con Alita, una película que le gustó mucho A mí también y algunas cosas que le gustó a mí no Como por ejemplo el puto nombre que tiene la película A mí si me gustó el nombre me parece bueno Solamente que aquí como siempre le cambia el nombre aquí es Alita la última guerrera Se llama Battle Angel la última guerrera Es que quiero hablar de eso, a ver, yo he hecho videos hablando sobre eso Es que es una puta mamada En inglés se llama Alita Battle Angel, ok Alita que es el nombre del personaje principal Es un nombre propio, es como Santiago Ajá, así se llama, eso como que Para qué lo vas a, no puedes traducirlo Es como si vas a hacer James Bond y le pones Jaime Papel Bond, pues no O sea, le tienes que poner el nombre que es Entonces Alita no lo pueden cambiar, ok Pero te digo, en inglés se llama Alita Battle Angel Y en español le pusieron Battle Angel la última guerrera Quitaron a Alita, que es el puto nombre del personaje Que es lo único que podía Dejaron Battle Angel, que es lo que está en inglés Que es lo que quizás no podría entender la gente O sea, qué verga O sea, no tradujeron nada Lo pusieron igual, solamente quitaron el nombre Y luego ponen la última guerrera Que es un puto spoiler de la película O sea, nada más te quieren contar la película No tiene sentido O sea, dejaron Battle Angel en inglés Quitan a Alita, que es lo único que tenían que haber dejado Y le agregan una pequeña descripción de qué trata la película Antes de entrar a la película Si una vez leía Alita Battle Angel No sabía de qué trataba Ahora sé que es la última guerrera Gracias Para evitar hacerles spoilers a ustedes Así como nos hizo la industria del cine mexicano Vamos a tener la mitad del video Contando la película a grandes rasgos Para decir lo que nos gustó y no nos gustó Y la otra mitad del video Va a ser ya con spoilers como tal Así que Así que a partir de este minuto que están acá Que en este momento no sabemos cuáles Pero ustedes en pantalla sí lo saben A partir de este minuto ya empiezan a haber spoilers Antes de eso no hay spoilers Así que no se preocupen También pueden ver el video sin miedo a que les spoilemos de la película Y ya bueno a partir de ahí Si quieren ya empezar a ver la crítica bien con spoilers Pueden ir a adelantar ahí y ya empezar a ver Igual vamos a poner un letreo así enorme Que diga spoilers y ya Ya si te enojas de que hay spoilers Después de todo lo que avisamos Es porque eres imbécil tú Así que Pero diga eres un caso de enchufe Así que me imagino que si eres imbécil De todos modos Ok Primero les voy a contar más o menos Cómo salió esta película Este es un manga Que tuvo una adaptación al anime En 1993 Y desde que salió Le gustó mucho a James Cameron Que es un director muy bueno Lo vas a conocer por las películas de Avatar Bueno la película Y está haciendo las cuatro secuelas de la película Y Titanic Y Titanic Entonces él Le gustaba mucho Y él es así muy cuate De Guillermo del Toro Y de Robert Rodríguez Que él lo conoce de películas como Minispías 3 Minispías 2 Minispías 1 Sharkboy Lavagirl Machete O sea es como un contraste este cabrón Este güey hace O mierda para niños Muy 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 rosa O cosas así totalmente amarillistas Así sangre Tripas Este coger Todo esto Ok Entonces son muy cuates Y se las enseñó desde que salió Y le gustó mucho Entonces no la ha podido hacer Porque no tenía Bar o James Cameron Para financiar esto Y ahorita que ya lo tiene Lo que no tiene es tiempo Porque está haciendo cuatro secuelas de Avatar Entonces se la pasó ¿Cuatro secuelas de Avatar? Cuatro secuelas güey No sé de qué van a sacar Esa película es una mierda A mí no me gusta güey Pero si todavía no sacan la segunda ¿Por qué está haciendo cuatro? Güey porque ya anunciaron Que van a ser cuatro Bueno Sabía que es un hombre muy ocupado Entonces Entonces estaba muy ocupado Y dijo no pues solamente mi cuate del alma Robert Rodríguez La va a poder hacer bien Se la voy a pasar a él Y la va a hacer como yo lo hubiera hecho Entonces la roló Y ya por eso la dirige este compa Y la verdad Es que si se nota que la hizo él Se nota mucho en el aspecto visual De las cosas Cabe recalcar que Durán tiene una atracción sexual Es el personaje Con los ojos así como Reales Porque le recuerda un poco al anime Como ya no se le para con personas reales Tiene que ver anime Sí pues entonces me prenden los ojos Nada más los ojos O sea si solo fueran los ojos Me gustaría más Todo lo que no sea muy real Muy humano Ya le empieza a atraer Bueno entonces Se ve mucho en la estética de la película Y como está todo el mundo Se sitúa en una En un mundo post guerra Porque no fue un apocalipsis Pero hubo una gran guerra Este no es vamos a decir contra quien Y solo quedan dos ciudades En todo el mundo Una que es la ciudad de los pobres Y de los jodidos Que se llama Iron City Que es donde vive Alita Que es como el set de UEFA de Durán Ajá Y la otra que está arriba literal De esa que está flotando Que se llama Salem Y ese es como aquí el set de UEFA normal Que está más amplio Así que tienen cosas más vergas Como la placa del millón Y cosas así ¿no? Entonces este Y esos güeyes Para enseñarles que ese es su basurero Literal les tiran la basura Entonces el personaje principal Aparte de Alita Que es el Dr. Ido La encuentra un día así Toda mochada Y pues la reconstruye Y todo esto Y pues la hace como su hija Es así algo así Como una relación Gepetto-Pinocho Entonces Se llevan muy bien al principio Pero pues ella se empieza a preguntar Así como No pues ¿qué? ¿Qué era yo? ¿Qué fui yo en la vida? ¿Por qué me destruyeron? Pues ¿qué pasó? Y pues por una serie de eventos Este un día Por alguna coincidencia Se pelea Se pelea con unos güeyes Unos malandros Y tiene un flashback De ella peleando En una guerra grande Un poco parecido A lo que le pasa Como a Jason Bourne Que como que le borran la memoria Pero a la vez como que Sabe pelear Ajá O sea sigue con sus tácticas O sea que está cabrón Pero que no sabe qué pelear Ajá O sea como que ella no sabe dónde Pero tiene como que Se ve que tuvo entrenamiento O algo Porque tiene como que tácticas Que no cualquier persona tiene Bueno Humanoide tiene Y nada Como que no sabe quién es Pero de eso se empieza a tratar La película Y hasta ahí como que Te van llevando bien Pero ya después Empiezan a pasar Más cosas que no me gustan Ella Ella es un cyborg Y en esta sociedad Es muy normal Que veas a cyborgs De hecho el doctor Ito Es este Un doctor de gente Que tiene prótesis metálicas Y los arregla así gratis Y Pero pues tú te preguntarás De dónde saca a baro Pues entonces ve la película O ve la parte de los spoilers Para que veas De dónde saca el dinero De una vez te adelanto Que tiene que ver Con Pablo Escobar ¿Con Pablo Escobar? ¿Qué tiene que ver Pablo Escobar con esto? Pues ahí la vas a ver Ve la parte de los spoilers Está bien Vamos a ver la parte De los spoilers entonces Entonces este Alita se va desarrollando Como personaje Va teniendo varias experiencias Que la marcan Una de ellas es Hugo Que es como su amor Instantáneo O sea te lo puedo decir Desde el principio Porque se ven los trailers Y todo A mí no me gustó para nada La relación que tiene Con este personaje de Hugo Porque Es una parte esencial Es que no le gustó Porque siente que Hugo No la valora como él lo haría Sí como yo lo haría O sea yo la trataría mejor O sea siento que él la trata mal Sí exactamente El mínimo le besaría el ojo O sea ya ¿no? O sea el ojo Que es lo único que te atrae Este No pues Creo que en el manga Y en el anime Le dan mucha más importancia A esto Y lo hacen como una relación Que sí te mete ¿Te mete qué? Te mete la ver No o sea que sí te mete Más en la trama Y que sí lo tomas Como una parte muy esencial Pero aquí lo sientes Como algo que sobra O sea lo sientes como Que neta no interesaba ¿No crees en el amor A primera vista? O sea sí güey Pero ellos se pasan O sea O sea mira Hay una escena Que ella Le dice que le va a dar el corazón Pero está muy intensa güey O sea es como que No o sea lo estaban excediendo Pero güey así es el amor Se tiene que exceder ¿A poco tú no te excedes con Maura? Pero espérate O sea estaría muy bien Que fueran esas escenas así Pero que las sintieras Aquí no sientes nada O sea neta no sientes que se gustan Sientes que está súper forzado Güey pero es nada Sientes que sobra O sea te O sea las partes Que está con Ito Están mucho mejores Y las partes que se agarra medrazos Están mucho mejores Que las partes que está hablando Con el güey Pero ellos no van a tener Cuatro secuelas güey Ellos no les daban tiempo De hacer todo Tenía que ser más rápido Eso todavía no lo comentamos Está bien Esperemos los spoilers Entonces Esta relación está un poco forzada Y pues en general Los personajes secundarios Los llevan muy de la verga Sientes que el malo principal En serio no está tan malo O sea que nada más Está ahí como para molestarlos tantito También te presentan A la esposa del doctor Ito Que es otra doctora Así muy cañona Y también como que Es de los malos Y como que es de los malos O sea está malo O sea la neta Los malos no sientes Un peligro de ellos Pero en general La película es muy buena O sea te entretienes Mucho Las escenas de madrazos Están muy 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 bien logradas Creo que este Captaron muy bien La esencia del anime En la parte de los golpes Este No se excedieron En En exagerar Este Explosiones O como en transformers Así que también son robots Transformers es la mejor Peligora del mundo Todas las expresiones Están justificadas Son robots Transformers La uno es la mejor Y ya de ahí fue pura basura O sea se fue así Como wefre juego Entonces haz de cuenta Que todo está muy bien Creo que no exageraron En los efectos especiales De hecho está muy muy cañón La cara de Alita Aunque está toda con CGI ¿Ven cómo le gusta? Está cabrón Yo le dije de broma al principio Pero creo que sí le gustó Está muy bien hecha O sea neta Las expresiones faciales Que hace están muy cabronas Y todo su cuerpo robot Está de huevos O sea se ve bastante real Y pues en general La película está Muy entretenida Si yo le tuviera que dar Una calificación Le daría Del uno al quince Del uno al quince Le daría diez No dos Once y medio Once y medio Si del uno al diez Le das ocho ¿Cómo es que del uno al quince Le das diez? Qué bueno que no estudia Nada relacionado con matemáticas Once y medio Dije ya después Me parece que no es lo mismo ¿Tú cuánto le darías Del uno al quince? Del uno al quince Yo le daría catorce ¿Y del uno al diez? Nueve No le vamos a un tambor Sí Es lo más cercano Que supone Es nueve punto cinco No No hay punto decimal aquí ¿Hay punto decimal? Sí Ah ok Nueve punto cinco No es cierto Güey ya di tu verdadera calificación Lo vas a confundir No bueno Yo le pongo Basado en lo que vi Un siete Porque en sí me cagan las películas Pero sí Siete Ok Bueno aquí a partir de ahora Ahorita empiezan los spoilers Porque creo que está muy difícil Hacer una reseña de una película Que no podemos decir cosas en concreto Así que Si estás viendo esta parte Es porque ya la adelantaste Eres un ansioso Y eres una persona que O ya vio la película O que simplemente no le gustan las sorpresas Cuando ve al cine Así que A partir de ahora Empiezan los spoilers Bienvenidos a la reseña con spoilers Si estás viendo esto Es porque te gustan los spoilers O porque estás jodido Y no te voy a alcanzar para ver la película Entonces Bienvenido seas de cualquier manera El que no tiene un set Donde quepan dos personas paradas Ha hablado de Estás jodido Ya quedan dos personas A ver si ¿Sí? Alita Me parece que tiene un desarrollo muy bueno De personaje Ella y el doctorito Todos los demás están horribles ¿El doctorito? El doctorito El doctor chiquito Ah ok Hugo es un personaje de mierda Te lo presentan como muy bueno Y que está creciendo Y que es un pobre Que casi casi O sea va para mejor Y Güey pero tú Tú nada más dices que es una mierda Porque estás celoso Estás celoso de Hugo Ya voy a decir Y él en realidad O sea como que llega con cyborgs Y los electrocuta Y les arranca las partes que necesita Para venderlas Para conseguir su pase A subir a Salem Pero cuando dice que es una mierda Te refieres a que está Es una mierda El desarrollo del personaje O que es una Es una mala persona Pero en sí el desarrollo del personaje También es malo Porque O sea O sea Jamás hace algo así Totalmente importante Aparte Traiciona a Lita en una parte Porque la manda Pues porque es un culero Con el negro este Que Que hace el güey que sale ya en todas las películas Como se llama Alike Sí pero O sea Si la traiciona no es porque Nada más le está dando más fuerza A su personaje Que es un culero O sea pero Su personaje es una basura Porque Aunque es secundario Entre comillas Porque sí Es medio principal No sientes nada de él O sea O sea que las partes que salen Es como Ah huevo ahí está Hugo güey Es como Está de la verga O sea Ese güey no porta nada En toda la película Yo creo que Hugo no te gustó Porque como es totalmente persona Como que no te llenó No porque O sea Aparte al final Recibe su merecido el güey Y lo matan Entre comillas Porque Alita lo salva con su corazón Y le hacen un cuerpo robot Y todavía que lo salvaron Y todo esto El malagresido Estúpido Y así Lerdísimo Trata de subirse a Salem Por unos tubos Que han estado de toda la vida O sea cabrón Si fuera tan fácil Como treparte el tubo Ya cualquiera se hubiera subido Salen güey O sea si no mames La manera de matar a un personaje Es como que A perga A nadie se le había ocurrido O sea que Que esperaban Que llegara Y que neta subiera Y que todos dijeran No mames Nunca se nos había ocurrido Y todos empiezan a subir No mames Si no Y lo vuelan Y lo descuartizan Y Alita se pone triste Y todo esto Y ya por eso Provoca una venganza Y así También siento que Al final estuvo muy acelerado O sea pasaron muchas cosas importantes Pero al final Alita se queda ahí Enojada Contra Nova Que es el verdadero villano Que controla Al negro este Y a la doctora Shiren Porque les dice Que le van a subir A Salem Y pues Se queda ahí inconcluso Como que va a haber una secuela Los vergasos estuvieron muy buenos La verdad Cuando Alita descubre Que quien era Es porque se agarra madrazos Este Recuerda más o menos que onda Y le revelan Que ella es una marciana Porque la guerra De hace mucho tiempo Fue entre la tierra Y Marte Entonces le revelan Que es marciana Y consigue un Un cuerpo más chingón Diseñado para la batalla Que era de ella Literal Y pues ya tiene habilidades Más perras y todo Como había dicho En la parte sin spoilers El villano principal Como tal El negro no Si no el enemigo De Grewishka O no me acuerdo Como se llamaba bien El pelón Es un idiota O sea le ganan Primero ni siquiera intenta Ganarle bien a Alita En la primera batalla En la segunda Que ya regresa Con los látigos estos Alita con un brazo Ya se lo estaba pelando Y aparte es un collón O sea le aventan Una bomba de fuego Y unos perritos metálicos Y ese wey Sin pedo se los daba Y se fue corriendo Así como puto Y en la última No hace nada O sea literal le dice Que pedo Te voy a picar Y literal le hace así wey Alita se cura Llega y lo rebana Llega y lo rebana Y ya O sea eso es todo Lo que hace ese wey Jamás pone ningún Si yo no entiendo Esa manera de poner al malo Como que es un imbécil Que puedes matar varias veces En vez de que O sea No estoy en contra De que el malo Este durante toda la película Pero que no lo derroten Varias veces Sino que simplemente No sé Por alguna razón Se logra escapar O que La primera vez que se encontraron Con él ya no se dieron Contra él Porque tenía otras cosas que hacer O que llegó alguien más Y se hizo un desmadre Y eran tres bandos Y tuvieron que salirse Pero no literal Es como que ya le ganó Tres veces Entonces ya O sea Como haces eso en script O sea como pones Batalla uno Bueno le va a ganar así Luego batalla dos Es como cabrón Mejoras que el malo Este presente Durante toda la película Y hasta el final Que sientas estas ganas De que ya se madren Y dices ya A huevo Ya le ganaron wey Pero la tercera No ni siquiera Ni siquiera sientes la victoria Bueno ya La tercera la vencida Ya lo sientes como que Bueno ya que lo mate No como que Ok es malo Y a ver que pasa Entonces eso si que pedo Igual este Zapan Mazapan El wey este Que era Cyborg Que era un cazarecompensas Igual Este te lo opinan Como que esta muy cabrón Que es de los mejores Que no se cuantas muertes Confirmadas No se que Alita se lo hace Verga la primera vez Que lo ve Y luego le roba su espada Y le rebana la cara Igual Y o sea Ese wey es un Es un tarado O sea literal Solo mata al negro amigo De Hugo Que valia nada mas Para mas pito que Hugo Y ya O sea no hace nada mas En la película Según era como que También muy malo Y no pasa nada con el Este la doctora Shiren Ya ni dijeron Que paso con ella Al final este Le revela al negro Que a la doctora Shiren Como que la descuartizaron Para subir la sal En mora así Porque la única manera De subir era O siendo el campeón De motorball Que ahorita vamos a hablar de eso O así Descuartizada Con tu cerebro Y todos tus órganos Así como en Jarritas así de agua Y te trepan Y ahí te hacen cyborg O sea que esa es la única manera Y ya se cuenta que Pues allá acaba O sea le gana al negro Le gana al otro wey Y ahí dejan a la doctora En el baúl ese wey Ya no te dicen nada O sea no te dicen Si la reconstruyeron Si la subieron O que pasa Ahí es donde queda Para la segunda película Oye pero eso neta Habían dicho que pedo O sea la dejaron En el baúl Y se fue wey O sea es parte del misterio Y del pro Este del motorball Nunca establecen bien Que pedo O sea nunca dicen Cuáles son las reglas Este Cuál es el objetivo De donde pones La pelota esta Pero para que te van a decir Eres cyborg Vas a jugarlo Si wey O sea pues a mi me gustaba Entrarle wey O sea Tienes que ser cyborg Para que te expliquen las reglas Para que te las van a explicar Si ni eres un cyborg Wey porque Como si ahorita yo te enseño Usar ajedrez Y sé que no la vas a entender No Tienes que decir Ya lo entiendo No porque no eres cyborg Que si Quienes ser cyborg Para jugar ajedrez durán No Nunca te explican Que pedo con el motorball Creo que es como No se O sea está mal Que no te expliquen bien Eso Y aparte Ok te dicen La única manera de subir Es si eres el campeón maestro O algo así Y al final O sea se saltan De que dejaron a la morra esta Con sus órganos en el baúl A que ya elita es La campeona maestra Y que ya se va a trepar a Salem Que pedo O sea Neta eso se lo hubieran guardado Para hacer una película O sea así mínimo Tal vez no va a haber Segundo película Güey si va a haber O sea de hecho anunciaron ya Tres O sea que va a ser una trilogía Esta otras dos Entonces ya lo hubieran guardado Mínimo como ascendió Más o menos Unos cinco minutos así de escenas Así de como se fue chingando Todos y ganó Pero no Aquí nada Te dijeron La única manera es ser campeón maestro Cinco segundos después Ya eres campeona maestra Ahora si ya te vas a subir Güey que verga con eso cabrón También eso se la mamaron Con su final güey Yo creo que es porque Le dieron suficiente énfasis A la historia de amor La historia de amor Fue una basura Fue una basura En el anime Las historias de amor Son chingonas Y sientes a los personajes Ven Ven le gusta Siente a los personajes La música también está O sea siento que la música En las partes de amor No está bien hecha O sea siento que no te meten Bien en eso O sea no sientes A ninguno de los dos Alí te la sientes como Una niña pendeja forzada Que pues puede ser Lo que tenía que Parentar Y el otro güey No hace nada Durán solo siente el amor Cuando se trata de anime Y de hentai Este el otro güey No siente nada Este como que si quiere Como que no Al final se emputa Y lo matan por penejo Que bueno O sea no güey Ese güey sobraba La neta O lo hubieran desarrollado mejor Los únicos chingones Para mí eran Alita El doctorito Y este Y Hugo Hugo es buenísimo Y un poco Eh Hugo se enamora Hugo se enamora Si yo hubiera sido Alita Hubiera caído ante él también También Así a la primera A primera vista Si Pues bueno Espero que les haya gustado Creo que ya les tocaba Ver un set decente También ustedes Y pues si A ver Es tu canal Despídete Tus cabezas de enchufe Pues bueno Cabezas de enchufe Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si quieren más videos como este Díganos Díganos Que películas quieren que veamos O de que quieren que hablemos Pueden ser Actuales O películas antiguas Lo que ustedes quieran Solo que no esté mala Y si si está mala Pues vamos a estar de la verga Seguro si para él está mala Para mí está buena Entonces Si Bueno Casi como en los sets También hay un contraste de personalidad Así Pues bueno Adiós Bye